Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Como veis, estamos aquí con un videojuego del que acabamos de hablaros hace realmente poco en nuestra página web. Ese juego es Rigs of Roads, que como sabréis, se acaba de actualizar hace realmente poco, hace unos días, a la versión 2021.02. Para quien no conozca este videojuego, se trata de un videojuego de simulación en el cual podemos probar diferentes vehículos en terrenos también variados y experimentar un poquito con el tema de las físicas. Os hablo un poquito de Rigs of Roads, si no lo conocéis. Es un juego que ya tiene bastantes años. Se comenzó su andadura por el año 2005 y es un juego completamente open source. Está desarrollado con C++ y con el motor de renderizado OGRE. Además de eso, utiliza la licencia GPL 3.0. Y como dato añadido, también os comento que sus desarrolladores iniciales son los mismos que los de un juego bastante conocido que se llama BeamNG, que a lo largo del video ya veréis que ese juego comercial toma muchas ideas de este Rigs of Roads. Con respecto a BeamNG, es un juego que está desarrollado desde cero, pero como os decía, es el punto de partida, tiene a Rigs of Roads como el punto de partida. Vamos a empezar un poquito a enseñaros este menú principal, donde como veis tenéis una zona para jugar a un solo jugador. Podéis también cargar una partida previamente guardada. Tenéis una zona de multijugador donde os muestran las diferentes partidas en las que podéis participar si queréis. Y también una zona de settings, o sea, de ajustes, donde podéis configurar todos los aspectos del juego, pues desde el tema gráfico, el sistema renderizado, el sonido, los controles. Y nada, vamos entonces a empezar a jugar un poquito. Si le damos aquí a Single Player, pues se nos muestran los diferentes terrenos que podemos utilizar. Estos terrenos, os comento, en mi caso, ya he bajado algunos del repositorio donde podéis encontrar todos los terrenos, coches y demás vehículos que existen. Porque si os bajáis el juego, el juego simplemente va a traer un par de terrenos planos completamente, y un par de vehículos y nada más. O sea, si queréis complementar este juego, tenéis que bajaros mods, sí o sí, porque el juego viene completamente limpio. Y bueno, pues me he bajado algunos de estos. Sinceramente, he probado solo un par de ellos, o sea, que aquí hay muchos que probablemente veamos en este vídeo que no he jugado nunca. Y podríamos empezar, por ejemplo, este City Wall, que sinceramente no sé cómo está, pero podemos empezar por él. A ver qué es lo que nos encontramos. En cuanto a terrenos y coches, pues hay un poco de todo. Y digo coches, pero pueden ser aviones, pueden ser barcos, pueden ser trenes, pueden ser camiones. Los hay que están más trabajados, otros menos, y bueno, pues hablando de los terrenos, también lo mismo. Los mapas son enormes, pueden ser auténticas barbaridades de mapas. Y en este caso, bueno, pues el mapa es una ciudad que, como veis, pues está bastante trabajada, por lo que estoy viendo. La verdad es que aún no lo había visto. Y este sería, pues nuestro avatar. En este caso, pues este señor con aspecto de camionero, ¿vale? En un principio nos vamos a mover por el mapa, pues con este personaje. Pero podemos enseguida, pues ir aquí a simulación y conseguir nuevo vehículo y escoger uno de los vehículos que tenemos por aquí. En mi caso, yo lo que he hecho es bajarme un par de paquetes con un montón de coches diferentes y ponerme a probar cosas con ellos. Os comento, no tengo, no tengo, solo tengo coches, no tengo ni camiones, ni maquinaria de construcción, ni trenes, ni aviones, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os puedo enseñar por ahora es simplemente eso. Y nada, bueno, pues lo hemos montado en esta especie de Toyota y nos vamos a mover un poquito por la ciudad, ¿vale? Estamos en esta especie de gasolinera y tenemos la opción de, también si queremos, de ponernos en una vista interior, ¿vale? Estamos ahora circulando con la vista interior, aunque como veis por dentro del juego no, lo que es este coche no está acabado aún. Y bueno, pues estoy conduciendo ahora mismo con mi volante, con mi G29, pero he tenido que hacer un par de cosillas porque no viene el volante preparado o el juego preparado para usar este volante en Linux. He tenido que coger el archivo de configuración de Windows y modificarle ahí un par de cosillas para que pudiera funcionar. Y bueno, pues como veis estamos moviéndonos por aquí, por esta ciudad, con este coche. Y bueno, pues supongo que este mapa está más que nada, supongo que he pensado para el tema del multijugador. Bueno, pues este sería el mapa de la ciudad. Vamos, por ejemplo, pues a... Podemos poner varios tipos de vista. Vista externa, vista interior y vista, bueno, pues movible. Y tenemos una cosa bastante interesante y es que podemos coger nuestro coche y tirar de él como con una cuerda y hacerle, pues, perradas a este tipo. Vale, en este caso, pues como podéis observar, el coche se está desmontando, tiene ya las ruedas traseras hechas polvo, aunque la chapa no ha sufrido nada. Debe ser que no está preparado este coche para los golpes. Pero hay otros muchos coches que cuando los chocamos, pues, lo que pasa con ellos es que se deforman completamente. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer es cargarnos este coche. Y aquí tenemos de nuevo a nuestro querido amigo, que está enterrado. Y lo vamos a mover, pues, de nuevo hacia la carretera y vamos a cargar, pues, un nuevo vehículo. Le damos de nuevo a simulación y escogemos, pues, otro tipo de vehículo. Por ejemplo, bueno, pues podemos coger este, un Dodge Viper, que os parece, es otro tipo de coche. Y si os fijáis, bueno, pues aquí tenemos un montón de skins diferentes del mismo coche. Hay coches que tienen skins. Este sería el Dodge Viper. Tarda un poquito en cargar. Y podemos, como podéis ver, pues poner diferentes tipos de vistas. Nos vamos a la vista interna. El coche, lo que estoy viendo es que es demasiado potente y es difícil de controlar, lo cual es bastante realista. Nada, nos hemos quedado aquí atascados. Como os había dicho, los mapas, pues, hay un poquito de todo. Hay algunos que están mejor acabados que otros. Vamos a ver si somos capaces de poner el Dodge Viper en una zona un poco más sencilla. A ver, lo vamos a cargar de nuevo. Ok y ok. Ahí está el Dodge Viper. Y podemos conducir, por supuesto, desde fuera o desde dentro del coche. Tenemos que controlar un poquito el acelerador porque la verdad es que hay algunos coches que son un desfase de potencia y es fácil estrellarse con ellos. Bueno, pues este sería el mapa de la ciudad. Si nos importa, vamos a probar otro mapa a ver qué tal está. Y nada, este, como veis, tiene un montón de trabajo, aunque pudisteis observar que, bueno, pues le pasaban algunas cosas raritas cuando nos metíamos, por ejemplo, por las aceras. Debe ser que no está bien terminado. Bueno, pues para ello nos volvemos de nuevo al menú y le damos de nuevo a Single Player. Y nos vamos, pues, por ejemplo, pues si os parece bien, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Nos vamos aquí a la zona del desierto. Vamos a probar otro tipo de coches en el desierto. Aquí está de nuevo nuestro querido camionero. Y nos vamos aquí a la zona de la carretera. Vamos a escoger otro coche. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hemos probado el dos Viper. A ver si tenemos algo, por ejemplo, en plan off-road. A ver, aquí pone Burnside off-road, a ver qué tal está este. Le damos. Y nada, tenemos el típico Muskel-Car. Este está bastante bien acabado por dentro, como podéis observar. Pero también tiene un desfase de potencia loco, loco. Como veis, tiene unos pedazos rodeacos aquí bien grandes. Y va bastante levantado del suelo, por eso lo de off-road. Vamos a mover por este mapa desértico. Y como veis, pues es enorme. Es algo que, una característica que tiene este juego, que tiene unos mapas bestiales, súper grandes. Bueno, tengo lo que es la dirección bastante sensible, ¿vale? La tengo muy bajita en grados. Y se ve que el coche, bueno, pues está configurado para más grados de los que tiene mi volante. Entonces, tendría que aumentarle los grados para que fuera más sencillo de conducir. Fijaos en cómo se mueve la amortiguación del coche. Es una de las características principales del juego. Es el tema de las suspensiones y el comportamiento de los coches en los diferentes terrenos. Y bueno, pues también tenemos la opción, si queremos, de probar el tema de las físicas. He escogido aquí un pedrusco. Creo que le hemos dejado una rueda medio tocada. Vamos a ver si somos capaces de estrellarlo y ver cómo se deforma. Ahí está, completamente deformado. Fijaos cómo ha quedado el coche. Lo vamos a tirar así un poco hacia atrás. Que parece que se ha quedado ahí enganchado. Tiramos de las partes del coche. Podemos arrancarla aquí si queremos las puertas. Las chapas. Pero el coche no sale. El coche se desmonta pero no sale, se ha quedado aquí. Bueno, vamos a quitarlo. Vamos a remove current vehicle y nos salimos y nos vamos con nuestro amigo de paseo otra vez por el desierto. Vamos a probar otro coche. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver si tenemos alguna cosa interesante. Chevrolet Offroad. Vamos a ver qué tal este. Dodge Magnum 4x4. Casi que me gusta más este. Vamos a ver. Le damos aquí. Y nos vamos a dar un paseo en 4x4. Ahora vamos campo a través. Voy a poner la vista externa para que os fijéis en el tema de la amortiguación. Cómo se comporta. Las físicas son bastante... Están muy muy trabajadas en este videojuego. Como podéis observar. Vamos a subir por aquí por ejemplo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Nos hemos chocado. A ver cómo ha quedado el coche. Esto es que es muy divertido el rollo este. De coger el coche y lanzarlo por los aires y ver cómo se destroza. Fijaos. El volante ha quedado aquí. Se ha quedado fuera de sitio. Vamos a lanzar así. A ver dónde cae. Volando voy. Volando vengo. Por el camino yo me entretengo. Bueno. Pobre coche. Vamos a borrar este y probamos con otro. A ver qué tenemos más por aquí. ¿Veis? Tenemos una barbaridad de coches. Monster. ¿Qué será esto de Monster? Vamos a darle a Monster. A ver qué es Monster. Mira lo que es Monster. Vale. Un Monster Track de estos bestiales. Vamos a ponernos detrás. Y vamos a movernos un poquito por el escenario. A ver qué es lo que... Las cosillas que podemos... Que podemos ir haciendo. Es un poco... Un poco difícil de conducir por lo que estoy viendo. Porque tiene... Tiene muchísima... Muchísima fuerza. Entonces si pegas un acelerón, el coche empieza a hacer barbaridades por ahí. Bueno, estoy viendo una cosa y es que no hay marcas de... Muy bien. No tenemos marcas de ruedas. En el suelo. Bueno, pues me parece que estaría bien que las pudieran incluir. Aquí vamos completamente campo a través. No sé si somos capaces de subir a esa meseta que tenemos ahí delante. Le damos aquí un poco de gas. Al invento este. Y vamos allá. A ver. Arriba. Ole. Así que tiene fuerza el bicho este. Aquí ya fue mucho. Bueno. Marcha atrás. Utilizo las levas del volante para meter la marcha atrás y bueno, la automática. Y tenemos, como veis, pues también vista interior. Aunque en este caso, bueno, pues poco se ve. Este quizás es más divertido verlo desde fuera y ver cómo se comporta. Bueno. Pues vamos a, por último, pues a cargar otro mapa. A ver qué más tenemos por aquí. Y tenemos aquí la pista de Top Gear. Tenemos, bueno, pues el Rally de Monte Carlo. Y una pista aquí. Road Race. Off Road Race. Vamos a probar la pista esta de Monte Carlo. Ya vimos bastante off Road. Vamos a ver qué tenemos por aquí. O de Monte Carlo, perdón. De Top Gear. Y vamos a poner, pues un vehículo, pues, adecuado. Por ejemplo, a ver este. Ford Falcon GT. A ver qué tal está. Le damos. Este tiene el volante al revés. Y estoy fijándome que este tiene como checkpoints. Y una flecha delante que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Bueno, este tipo de coches americanos con tracción trasera son bastante complicadillos de conducir. Por lo de siempre. Porque tienen demasiada potencia y se hacen bastante raritos a la hora de controlar. Vamos a ver si aquí podemos, por ejemplo, cargar el Dodge Viper. Vamos a ver qué queríamos cargar antes. Este. Ahí está. Uf, se nos ha quedado pillado. Vamos a ver. Le damos aquí. Nos cargamos los vehículos y nos vamos fuera. ¿Qué ha pasado? Bueno, este tipo de fallos se ocurren bastante a menudo, ¿vale? Son bastante más comunes de lo que podamos pensar. Bueno, ya que hemos visto aquí el Top Gear Test Track, pues, nos vamos, por ejemplo, pues, a... Aquí, por ejemplo, pues, al Road Race. A ver qué tal. Ya vimos ese mapa. Vamos a ver otro. Y vamos a coger un nuevo vehículo. Un poquito por aquí abajo a ver qué es lo que tenemos. Ram Buggy. Esto es una especie de rampa para otros coches. Honda Accord Hatchback. Gabriel Zeta. Estos son todos de tipo todoterreno, por lo que estoy viendo. Y es una marca inventada, pero no la conozco de nada. Bandit Off-Road. Bandit 400 GT. Bueno. Como veis, hay montones de coches en plan Muskelkar. Vamos a coger un Honda. A ver si es un poco más sencillo de conducir. Cambiamos de nuevo la cámara. Nos vamos al interior. Este tiene como un efecto raro en el cristal. Por lo que estoy viendo. Ala, ala. Vamos a poner esta vista. Y nos vamos a volver a la carretera de nuevo. Bueno, aquí es recomendable frenar antes de las curvas. No es el típico arcade para nada. O sea, estamos hablando de que el juego intenta tener unas físicas bastante realistas. Estoy viendo aquí que los árboles crecen a mi paso. Debe ser que está mal regulado el tema de la distancia de visión del juego. Y hace ese efecto un poco extraño. Tenemos aquí una especie de parking o algo así. Este coche sí resulta bastante más fácil de conducir. Se nota que no es americano. A mí los coches americanos me cuestan muchísimo. Vamos, si queréis, a estrellarlo. A ver qué es lo que pasa. Y probamos un nuevo coche. Ya sería el último. Y ahí tenéis lo que pasa cuando estrellamos un coche en Rigs of Roads. Este sí está trabajado. Lo que es el tema de la deformación. Cuando hay colisiones. Fijaos dónde ha quedado la rueda. Aunque bueno, no se han roto los cristales. Pero bueno, que sí que la física en este caso está bien hecha. Vamos a quitarnos este coche. Y vamos a coger nuestro último coche. Y os voy a enseñar un coche que yo ya este sí lo he probado con anterioridad. Y es este. El Baja. El Baja es un coche de estos de tipo Roads. De las carreras típicas de Baja. Y es un coche que, bueno, pues lo he probado. Y me ha gustado mucho. Es muy divertido de conducir. Funciona muy bien. Aparte funciona bien en casi todos los terrenos. Como podéis ver, se puede conducir bien por carretera. Pero si nos metemos aquí a andar por la hierba o por el desierto, por donde sea, pues también funciona muy bien. Fijaos cómo funciona la física de la amortiguación del coche. Aquí se ve perfectamente. Cada rueda tiene pues un movimiento independiente con respecto al terreno. Si os fijáis aquí nos metemos en el agua. Entramos, salimos, volvemos de nuevo a la carretera. El coche de Rapa. Y ponemos de nuevo la vista externa. Estoy fijando en una cosa y es que los postes de teléfono, los cables, hacen una sombra enorme. Hay un pequeño fallito, ¿no? O sea, la sombra del coche es súper detallada, pero en cambio los cables de teléfono es súper bestia. Bueno, señores, pues esto es Rigs of Roads, que como veis pues es un juego no muy al uso. ¡Hala! Lo hemos estrellado ya. Ahora ya se ha quedado, fijaos, fijaos cómo ha sufrido la amortiguación, ya no se comporta de una forma realista. Y bueno, pues esto es Rigs of Roads, como os estaba diciendo. No es un juego al uso, es un juego pues para probar físicas, para probar colisiones, terrenos... Y bueno, pues en este caso nosotros solo hemos visto vehículos, coches en su gran mayoría, alguna camioneta también. Pero, aparte de eso, bueno, pues como os decía, el juego incluye otros vehículos como pueden ser camiones, maquinaria de construcción, barcos, aviones, trenes... Hay todo tipo de vehículos. Y bueno, pues también igual que hay todo tipo de vehículos, hay todo tipo de terrenos. Hay mods que están súper, súper conseguidos, otros que bueno, pues no tanto, pero el juego da para mucho. Y nada, pues esto es todo lo que os quería mostrar de este videojuego, que bueno, pues hemos hablado de él hace un par de días en nuestra página web. Y vamos a aparcar por aquí nuestro buggy, que está un poco tocado. Y bueno, pues nada, si queréis más información sobre este juego, en la descripción os voy a dejar el enlace al artículo que hemos escrito. Y ahí tenéis, bueno, pues todo lo que necesitáis. La dirección de repositorio donde encontrar todos los mods, donde poder descargar el juego y bueno, pues algunas de las cosas que hemos comentado aquí. También en la descripción tenéis, por supuesto, pues enlaces a nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, a nuestras salas de Matrix y Discord, a nuestros canales de vídeo de YouTube y Twitch. También a nuestros foros y bueno, pues a nuestro grupo de Telegram. Y por supuesto, bueno, pues si os gusta el vídeo os agradeceríamos un montón que le diréis a like. Si queréis seguirnos y que os lleguen notificaciones cuando lanzamos un nuevo vídeo, pues nada, simplemente os suscribís y marcáis la famosa campanita. Y si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues nada, estamos aquí para contestarlo en cuanto lo veamos, ¿vale? Aparte nos encanta contestar comentarios y que nos deis un poquito de feedback de los vídeos que hacemos, que es lo que os gusta, que es lo que nos gusta, que seguro que hay un montón de cosas que nos gustan. Y nada más, simplemente eso, ¿vale? Bueno chicos, pues como siempre os digo, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, 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 chao. Hasta luego. Chao.